En esta sesión vamos a hablar del arte peruano contemporáneo. En la década de 1970, la abstracción dio paso a la nueva figuración. Este nuevo término nace porque las vanguardias europeas se habían multiplicado tanto que los teóricos del arte simplificaron las cosas en arte figurativo, no figurativo y conceptual. El arte figurativo es aquel donde se distingue la realidad representada. Esto es, puedo distinguir una casa, un animal, algo. El arte no figurativo no representa la realidad, sino representa o muestra formas y colores. Y por otro lado, el arte conceptual subordina la obra a la idea. Lo importante es la idea que se está transmitiendo a través de una instalación, una acción o cualquier otra expresión. Los artistas peruanos figurativos, no figurativos y conceptuales siempre se han movido entre la modernidad occidental y la identidad nacional. Por eso hay una variedad de lenguajes que abordan muchísimos temas, como el pasado precolombino, los conflictos sociales, la crítica política, el paisaje peruano, así como la intimidad del individuo, la tradición europea y las tendencias norteamericanas. De más está decir que toda sistematización es injusta, porque muchos artistas son casi inclasificables. Además, son muchos los que cambian de estilo cada cierto tiempo. Pero, aún así, hay que asumir el riesgo. Entonces vamos a hablar del arte peruano contemporáneo bajo la idea de lo figurativo, no figurativo y lo conceptual. Y dentro de cada uno de estos elementos hay varias expresiones. Dentro del arte figurativo encontramos el surrealismo, el expresionismo, el pop, el hiperrealismo, el neobarroco, etc. Estas expresiones fueron apareciendo en el contexto político y cultural de los últimos 40 años. Sintomáticamente, la mayoría de los artistas que respiran surrealismo han pasado por Europa. Esta línea puede ser trazada pasando por Tilsa Sushiya y Benancio Shinki, que incorporaron sus raíces japonesas y peruanas a dicho lenguaje. Carlos Revilla y Fernando de la Jara, con un surrealismo erótico europeo. Cristina Galvez, Margarita Checa y Johanna Hammann, con estilos intimistas y de gran fuerza emotiva a través de la escultura. Finalmente, mencionamos a Alejandro Alaiza, con una obra expresionista de colores tan sutiles que se acerca al surrealismo. Obviamente, todos estos pintores han generado escuelas. Entre los principales expresionistas tenemos a David Herkovitz, el expresionismo andino de Víctor Delfín, los seres atormentados de José Tola, Félix Rebolledo con una obra de carácter socialista, y Víctor Humareda, que pintó la lima de los inmigrantes e influyendo en su discípulo Enrique Polanco. El pop fue un estilo norteamericano que respondió a la cultura de masas. En el Perú, mencionamos al emblemático Jesús Ruiz Durán, quien trabajó para el Sinamos en la década de los setentas, diseñando carteles de propaganda revolucionaria con su estilo achorado. Este título alude al provinciano que se abrió espacio con una actitud desafiante en la capital. Otros exponentes del pop serían Alfredo Márquez, con una fuerte carga política. Germán Quino, más conocido como Sherman, con un pop irónico que representa personajes emblemáticos peruanos. Y Elliot Tupac, con su caligrafía popular inspirada en lo que algunos llaman cultura chicha. Por otro lado, relacionado con lo chicha, pero no necesariamente con lo pop, está Christian Bendayán, quien representa el mundo amazónico moderno. Ese mundo que durante muchos años ha permanecido fuera del interés cultural del Perú. En cuanto a la tradición artística peruana, Carlos Runzi Tanaka nos conecta con la cerámica del Perú antiguo. Susana Torres hace huacos modernos contrastando el pasado precolombino con la realidad actual. Y el barroco es reinterpretado por Ángel Valdés, quien aborda el tema político y la historia cultural peruana de una estética muy rica en contenidos metafóricos y alegóricos. Finalmente, el arte republicano es tomado, por ejemplo, por John Chauca, con su nueva versión de José Olaya, que fue pintado en su momento por Gil de Castro. En cuanto al realismo, podemos mencionar a Juan Pastorelli, Vilcaro, Pablo Patruco y el hiperrealista Jean Paul Celara. Dentro de un realismo postmoderno, si se le puede llamar de alguna manera, que recurre a la cita de los clásicos, se encuentran Germán Brown Vega y en nuestro medio el multifacético Ramiro Pareja. La no figuración peruana, que entramos al segundo gran grupo, la no figuración peruana se inclinó hacia la abstracción paisajística, telúrica y en algunos casos arcaica, donde destacan Jorge Eduardo Eilson, Emilio Rodríguez Larraín y Ricardo Vise. Otros, como Ramiro Yona, se han acercado al expresionismo abstracto norteamericano y también a una cierta mirada urbana del abstracto. En relación al conceptualismo, identificamos un estético y otro político. Dentro del primero tenemos, hay muchas expresiones, pero tenemos las instalaciones de Eilson y Runzi Tanaka, que se caracterizan por una pulcritud formal. En cuanto al segundo, esto es al conceptualismo de corte político, que también en el Perú se ha hecho mucho, está la famosa Sarita Colonia, una instalación que representaba el rostro de la santa popular, migrante y provinciana, realizado por el taller EPS Huayco, que estuvo conformado por Francisco Mariotti, Charo Noriega, Gerber Rodríguez y Juan Javier Salazar, entre otros. También destaca la acción pictórica de Ricardo Vise, en el lugar donde se enterraron a los estudiantes de la Universidad La Cantuta, que fueron ejecutados por el gobierno fujimorista, por sospecha de terrorismo. Con el paso de los años, la Escuela Nacional de Bellas Artes, la Pontificia Universidad Católica del Perú y otras muchas instituciones a nivel nacional, han venido formando muchísimos artistas que se vienen desempeñando en el Perú y el extranjero. En el actual panorama postmoderno, hay nuevas propuestas, son muchísimas, es imposible mencionarlas todas, lo cual es muy bueno. Sin embargo, también según señalan algunos, sobre todo Mario Vargas Llosa, en uno de sus libros, abunda la farándula y el mercantilismo. Por eso que los artistas maduros o pertenecientes a una generación ya más o menos mayor, ven con preocupación el influjo de una moda que está afectando la vida cultural del país. Como ha sucedido en otros momentos de nuestra historia, el cambio trae incertidumbres. Un cambio puede ser resuelto para bien o para mal. Estas incertidumbres deben ser resueltas por las nuevas generaciones. Al finalizar este curso, podemos decir que esperamos que nuestros jóvenes artistas estén a la altura de los desafíos postmodernos y sean capaces de aportar al desarrollo cultural de nuestro querido Perú. Muchas gracias por su paciencia y por seguirnos tan de cerca. Hasta luego.